Quiero aprovechar este quiero aprovechar este espacio en relación a lo que ha venido sucediendo durante los últimos días y quiero que ustedes, por favor, me ayuden a denunciar. Me ayuden a denunciar porque desafortunadamente con lo que ha venido aconteciendo en los últimos días, con los debates que yo he realizado en el Consejo Municipal desde el mes de agosto del año pasado, donde decidimos hacer un control político, donde asumimos una una posición desde que llegamos al Consejo y que no ha sido fácil en estos días, que definitivamente ha sido días difíciles porque nos hemos atrevido a decir la verdad, porque hemos realizado unas investigaciones pertinentes y que desafortunadamente quiero que ustedes me ayuden a denunciar porque tengo que decirlo. Han logrado intimidarme porque en los últimos días he recibido mensajes por parte de terceros, porque me han realizado llamadas, porque me han abordado inclusive en la calle y definitivamente queriéndome coartar a lo que he venido realizando en la ciudad de Cartago, porque evidentemente hemos mostrado las pruebas suficientes, las hemos expresado en el Consejo Municipal, lo hemos lo hemos divulgado y hemos hecho las respectivas denuncias que empezamos con ellas el veintinueve de de noviembre. Y en este sentido me han hecho entrevistas, claro está, y me llamaron inclusive de una emisora externa a la ciudad de Cartago, donde hemos mencionado lo mismo, donde el 10 de agosto pues sencillamente nos cuestionaron porque nos atrevimos, porque asumimos una responsabilidad, un valor civil que la gente es lo que está esperando y que cuando clama un cambio realmente pues es lo que nosotros hemos venido haciendo y desafortunadamente cuando mostramos todas esas pruebas yo no logro entender por qué razón, por qué circunstancia no lo tienen en cuenta. Se hacen los ciegos, se hacen los que no pasan nada en nuestra ciudad y el 12 de agosto, inclusive en sesión ordinaria del Consejo Municipal, le atribuimos la responsabilidad, la responsabilidad de mi integridad física, de cualquier atentado contra mi vida al grupo de las buenas acciones, quien fue a quienes denunciamos en ese momento por el otorgamiento de licencias, de licencias irregulares, por las construcciones que se están desarrollando en Cartago fuera del perímetro urbano. Yo les pido por favor, yo asumí un valor civil, pero me queda difícil si la gente y los medios de comunicación no logran ver esto cuando lo hemos reportado. Yo le pido a esos medios de comunicación cartagüeños que inclusive al día de ayer mencionaron que hacían un llamado a la cordura, que no a los pamfletos, pues yo les quiero invitar. Están las denuncias, está el comunicado que ayer nada más nos llega, que ayer nada más nos llega a la presidencia de la república, donde se le direcciona la investigación a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría para que empiece con los trámites pertinentes en estas investigaciones. Pero yo sí quiero, esto es un tema muy delicado, yo sí quiero que por favor ustedes me ayuden a denunciar. Obviamente yo he puesto las denuncias y voy a llevarlas hasta la última instancia porque no me voy a retractar, porque lo que yo he mencionado acá no me lo he inventado, lo he investigado y están las pruebas y son las que he deportado. Que lastimosamente los entes de control no actúan a tiempo, pero si nosotros logramos donde la sociedad cartagüeña realmente es un cambio que lo que quiere, pues que nos ayuden porque hoy se afectan los más vulnerables, porque los más vulnerables hoy se hacen cada vez más pobres y los más ricos cada vez más ricos. Y es lo que hemos venido mencionando, no tiene nada de malo ni malo inventado aquellas personas o esos constructores que están desarrollando esas construcciones fuera del perímetro urbano, pues están haciendo cada vez más ricos y hoy se está vulnerando esa integridad y nos han intimidado. Quiero hacer ese llamado de atención para que por favor me ayuden a denunciar en este sentido, porque más me he demorado yo llegar a una dependencia cuando inmediatamente me están llamando, cuando inmediatamente me están preguntando que yo qué estoy pidiendo, que para qué, que qué pretensión tengo yo con eso. Como quien dice, no hable más, como quien dice, esté ese callado, pero vuelvo y repito, me posesioné el 30 de junio, el 30 de junio asumí con gallardía lo que íbamos a hacer y así me pidan en este momento que me retracte, no lo voy a hacer hasta menos que lo determine un juez de la república con las pruebas que yo he pasado para que ellos sean los que efectivamente determinen si es así o no es así. Y quiero manifestar y que lo voy a publicar en mis redes sociales los comunicados que me han allegado de la presidencia de la república para iniciar los trámites. Denuncié penalmente al secretario de planeación Jaime Aurelio, a Benjamín Agrado, recepo por realizar las construcciones regulares, pero que no es solo esto. Quiero responsabilizar si me llega a pasar algo, no solamente al grupo de las buenas acciones, sino a todos los constructores que están desarrollando, que hoy efectivamente se están viendo afectados, involucrados por lo que yo he venido realizando en este momento en la ciudad de Cartago. Pero sí le quiero pedir encarecidamente que me ayuden a difundir, a pedirle a la Policía Nacional ese acompañamiento, porque desafortunadamente ni el padrino policial lo hemos tenido, lo han cambiado tres veces, y las revistas que se nos deben de dar no son suficientes. Últimamente me venía siguiendo un tipo en una motocicleta y cuando fui a tomarle la fotografía, que me estaba intimidando y que pensé que me la iba a dar al vidrio, salió y se fue, saliendo de la Comuna 7 hasta la calle 16. Entonces es bastante complejo, bastante las intimidaciones que me han realizado y que yo les pido que por favor, si haga esa denuncia respectiva, yo la voy a hacer ante la Fiscalía, pero sí le pido que por favor me ayuden y que miren las sesiones, las sesiones que yo he hecho el 11 de agosto, el 10 de agosto del año pasado, el 12 de agosto, lo que dijo la curadora urbana el 11 de febrero del presente año, donde se hace la denuncia, el llamado al Consejo Municipal, para que velemos nosotros efectivamente por las irregularidades que están pasando en nuestra ciudad con el tema de las construcciones y que no es mentira ni es desconocimiento de todas las personas que las buenas acciones, obviamente las integra desde el señor Carlos Mario Vélez y que si aprovechan de esas relaciones de quienes sostentan esos cargos públicos como a quien él le alude, a Harold Echeverry, que es el fiscal y que lo utilizan para sacarle beneficio a todo lo que ellos obviamente pretenden. El concejal Luis Fernando, la concejal Sandra Alzate, que así ya haya peleado, hizo parte de ese grupo. La ex concejal Gianni Alexandra Quintero, pues es que eso no se desconoce, eso es un secreto a voces que hacen parte del grupo de las buenas acciones y que también se aprovechan. Y pues así digan que hoy es el ex marido. Todos sabemos y nos lo sabemos encontrar en Cartago, que mantienen juntos y que no es algo ajeno que yo esté hablando, sino que el defensor del pueblo, Gerson, era su pareja como ella lo hace ver. Pero pues yo le pregunto, no los hemos visto acá, yo los he visto efectivamente, yo los he visto efectivamente aquí en la ciudad de Cartago y ellos se han aprovechado de todos esos, de ostentar esos espacios y esas relaciones burocráticas que tienen en el municipio para sacarle provecho a eso. Entonces yo sí les pido que todos tengan en cuenta lo que yo he venido haciendo y que sean responsables realmente porque yo no me he inventado nada. Ahí está el POT, está el plano número 11, están los polígonos desde el 223 al 227, donde están por fuera del perímetro urbano y que se están desarrollando. Nosotros hemos iniciado la respectiva solicitud de investigación, inclusive contra la CBC, porque hoy se está vulnerando todo el tema ambiental, la protección ambiental, se están acabando con las colinas Bocajado, se tumban los árboles, se están desarrollando urbanizaciones donde no debe pasar y esto sencillamente lo tiene que regular el órgano máximo de autoridad ambiental en el departamento del Valle del Cauca y desafortunadamente eso no pasa. Entonces dígame qué mentira estamos diciendo nosotros para que traten de intimidarnos y que nos estemos callados. Yo le pido a las autoridades, al gobierno nacional, al departamento, que ponga los ojos en Cartago, sobre todo en planeación municipal, que se han entregado cantidades de licencias urbanísticas que se entregaron, 592, que no es una mentira. Y ahí está la exposición de la curadora urbana el 11 de febrero ante el Consejo Municipal, sin cumplir con los parámetros de ley, vulnerando la 1077, vulnerando nuestro POT. Entonces yo sí hago ese llamado respetuoso, pero desafortunadamente lo intimidan y logran que uno prácticamente deje de hacer el trabajo con la comunidad cuando es lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque sencillamente Cartago ha sido una ciudad violenta, porque ha estado manchada del narcotráfico, porque ha imperado los homicidios, porque vemos cómo matan a jóvenes y han matado dirigentes políticos, líderes sociales. Aquí mataron a Aliezer Pérez, aquí mataron a Andrés Felipe Llano, aquí mataron en el 2015 a Ignacio Londoño, candidato a la alcaldía. ¿Por qué? Por atreverse todas estas personas a decir la verdad. Entonces eso es lo que nosotros estamos expuestos a eso por decir la verdad, porque hemos tenido el valor civil de salir a decirlo. Yo les hago ese llamado respetuoso. ¿Qué pasa? O lo más fácil es hacernos los ciegos. Lo más fácil es hacer de cuenta que aquí no he pasado nada. Entonces yo sí les pido que todos me ayuden a difundir, a hacer ver esta realidad, que ahí están las pruebas, que voy a publicar los documentos que me llegaron de la presidencia de la República haciendo la solicitud de estas investigaciones, pero un llamado especial a la comunidad. ¿Queremos cambiar? Empecemos a cambiar de inmediato, porque no nos podemos seguir haciendo los ciegos a cosas tan adversas y que desafortunadamente nos quieren callar con amenazas. Y no voy y no voy a caer, aunque aunque así me hagan, aunque así me hagan de alguna manera tener prevención en no estar en muchos sectores sociales, porque desafortunadamente no soy de acero y pues obvio que la bala no se entra, pero hago responsable a todos aquellos que estoy denunciando, a todos aquellos que he tenido la gallardía de mencionar, porque si algo malo me pasa son ellos. Eso es lo que quiero dejar claro y tengo las evidencias. Allí están y las voy a empezar a publicar en mis redes sociales para que se den cuenta y hago ese llamado al gobierno nacional, a la policía nacional, al ejército nacional, al señor alcalde del municipio, que por lo menos se nos brinde ese acompañamiento policial y que lo que yo estoy manifestando está basado en las denuncias que he hecho y justificado con todo lo que he investigado. No me he inventado nada. Eso es lo que quiero dejar y ayúdenme, por favor, a difundir enteramente todo esto que está sucediendo en la ciudad de Cartago.